Mi cabello significa identidad, significa resistencia, significa amor propio, mi cabello significa que me acepto tal y como soy y que lo amo y por ende lo voy a cuidar y lo voy a consentir mucho siempre, es una parte muy importante de mi, por eso hace pocos años decidí dejarlo natural, creo que es mi esencia, resalta un poco más lo que soy yo y eso me gusta.